El sistema de contrataciones públicas está integrado por normas y principios, órganos y procesos. Todos los organismos públicos deben de utilizarlo para adquirir sus bienes y servicios, contratar obras y otorgar concesiones. Para determinar la modalidad de selección, se utilizan los umbrales topes. Estos montos determinan el tipo de proceso, dando lugar a una compra menor, compra directa, comparación de precios, licitación pública o sorteos de obra. La Dirección General de Contrataciones Públicas emite una resolución a inicio de cada año para establecer los umbrales que determinan los valores topes de cada proceso de selección. Entérate, consulta y participa. ITLA es transparente. ITLA 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 ITLA